Un tribunal de apelaciones de California desestimó este martes por motivos procesales el caso de Nason Joaquín García, conocido líder de la congregación religiosa La Luz del Mundo, acusado de violación de menores y tráfico de personas. La Corte de Apelaciones del II Distrito de California, ubicada en Los Ángeles, resolvió favorablemente la apelación de Nason García, después de que sus abogados citaran fallas técnicas en el proceso judicial. Según la Corte, el Tribunal Superior no cumplió con otorgarle un juicio expedito durante los primeros días en el que el acusado se le dictaron los cargos penales en su contra. El fallo respecto a la apelación no determina si Nason García es culpable o inocente por los delitos que se le han imputado. No obstante, permite la desestimación del caso por cuestiones del debido proceso y no por circunstancias relacionadas con los cargos presentados por la justicia estadounidense. Nason García permanecía bajo custodia y sin derecho a fianza desde junio de 2019 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Aún no queda claro si el haber ganado su juicio de apelación le otorgará su libertad. Esta decisión se determinará luego que la Corte Superior de Los Ángeles ranude sus operaciones pasada la contingencia de coronavirus en territorio estadounidense. Para este momento, la Fiscalía podrá presentar nuevamente los cargos en contra del líder religioso.